Tú trabajaste en México, en Televisión Mexicana. ¿El hecho de que esta película sea una coproducción con México fue importante? ¿Lo sentiste o son cosas así, casi entre comillas, industriales? Tener la suerte de tenerlo a Gael, de tenerlo a Gael García Bernal, en principio gracias seguramente a que le gustó mucho el guión y que hay parte de la participación que él lo convoca. Y nunca habíamos coincidido con Gael en ninguna película, así que es muy lindo poder estar al menos en parte compartiendo un reparto. Gael es un genio, un gran actor y también un tipo entrañable. La verdad que fue un placer y un lujo total poder contar con él en la película. Surgió un poco también de una amistad, porque Gael filmó hace unos años un corto en Argentina, donde yo lo ayudé, trabajé ahí para el corto. Y ahí nos conocimos y de ahí quedó un poco las ganas de que él pudiera participar en algo mío. Cuando tuve el guión se lo di y le gustó mucho y por suerte encontramos este lugar como para que pudiera hacer una participación en la película, que yo creo que está muy buena. O sea, si bien es, digamos, como un gran cameo, pero se destaca. Sí, es un momento, un cortado de todo. Pero es una flor de escena, dura creo que ocho minutos y medio en el corte la escena. Ocho y medio, ok. Llega la escena de Gael en un momento de la película donde todavía no es el final, no es la explosión total del personaje, sin embargo es un gran pico. Entonces yo tenía mi guión marcado ahí como Dangerous, ¿no? Era como la escena. Y con Gonzalo estábamos trabajando en otros días de rodaje, en otras escenas, y yo le decía, ¿podemos hablar un poco de la escena? Y yo seguía todo el tiempo buscando ese tono que esa escena necesitaba. Fueron realmente muchas semanas previas al rodaje de esa escena, de buscarlo con Gonzalo, probarlo de una manera, probarlo de otra, desde lo físico hasta la mirada, hasta mucho detalle en esa escena en particular. Sí, un close-up enorme, sí. Y la chispa del conductor de televisión consagrado muy fuerte, esto pide un carisma enorme, ¿no? Sí, 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 lo tuvo que encarar y fue muy divertido también como lo... Bueno, como él lo encaró y con algunas así hablábamos de qué referencias podía haber y mirá, no sé, vimos a algunos periodistas y cosas y cómo se mueven o cómo son estos tipos y la verdad que nada, está buenísimo creo lo que logró da él. Yo pienso que vos querés que la gente sepa la verdad, que no sos una asesina. Si es que no lo sos. Y la decisión final es esa escena que está ahí, que es una Dolores plantada, que quiere realmente defenderse y que le está costando tremendamente porque es una chica que de la nada es famosa por matar a alguien y de pronto está sentada en un programa de televisión con alguien que la está juzgando, que es este conductor famoso que interpreta Gael. Y fue muy interesante buscar esos matices que va teniendo la escena, ¿no? Tiene mucha intensidad, mucho texto y fue lindo trabajarla con Gael. Él vino por... tenía un día de rodaje, era clave hacer la escena por obviamente la agenda súper apretada de Gael y la ensayamos mucho antes de rodarla. La pasábamos y la pasábamos y la buscábamos y él me decía y más así, yo decía, no, bueno, más así. Y fue un trabajo en equipo, la verdad que él fue muy generoso para trabajar cómo se entregó, bueno, obviamente al director, pero también a mí como compañera y hicimos la escena en conjunto y creo que quedó algo súper interesante. Sí, la escena es buenísima y la presión de ojos es muy... Hay que tener a Gael enfrente, ¿eh? No fue fácil la tarea para mí. Fue más difícil eso que la escena en sí. No, mentira, una estrella, una estrella del cine. Estaba fascinada de conocerlo. ¿Qué dirías de Gael? No tuve la suerte de trabajar con él, pero bueno, o sea, trabajamos muy poquito yo más viéndolo como espectador en esa misma escena. A mí en principio me parece que no solamente es un gran actor, sino que creo que tiene esa facilidad impresionante para los acentos que yo no tengo claro. Me parece increíble lo de trabajar en argentino. A mí me impresionaba cómo la posibilidad que tenía de hacer de argentino o de español o de chileno. De chileno al género. Y lo hace siempre muy bien. Yo te digo, yo como argentino, como español no me puedo dar mucha cuenta. Digo, intuyo que lo hace excelente. Pero como argentino, ya de cuando hizo la película que dirigía Fito Paez, estaba perfecto. Me impresionó mucho eso. Maravillosamente bien. Y bueno, ojalá alguna vez aprenda. Siempre me han ofrecido varias cosas en México para ser de mexicano y nunca me animé. Me cuesta mucho. ¿Tienes miedo? Le tengo miedo. Le tengo miedo. ¡Buen curve whichever! ¡Buen grande significau Armstrong! ¡Gracias!